¿Qué es la comunicación, la información, cómo llega a las provincias y a las ligas para, bueno, la disputa de este campeonato? Me parece que hay muchas cosas que no quedan muy claras, no sé si es por un problema de comunicación, porque se informa mal o porque se entiende mal del otro lado, que puede ser también. Pues ahora vamos a preguntar al presidente de la Liga San Juanina de Fútbol, el doctor Juan Valiente, bueno, ¿qué novedades hay con respecto a qué podemos sacar en el limpio por parte de la autoridad de San Juan? Juan, que es la que tiene el vínculo y el contacto con Buenos Aires con respecto a algunas dudas que nos han quedado. Juan, ¿cómo estás? Dante Lula, Jesús Conte, estamos haciendo línea de cuatro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dante, Jesús. Buenas tardes. Y para todos, no quiero dar la audiencia. Bien, bien, ¿sabes qué se planteó una situación con respecto a lo que había sido la disposición? El propio consejo, debido a la actividad del fin de semana, el día domingo concretamente, con lo que a la asunción de autoridades en todos los planos en la República Argentina se refiere, que la actividad del torneo regional se trasladara al día sábado. Algo, por supuesto, esto fue notificado a la Liga, se manejó así, cómo se determinó la programación, que daban libertad a los clubes para determinar el día, cómo sucede que puede pasar. Todo está previsto que se juegue el día domingo, y bueno, algunos pueden jugar el sábado, como ha venido pasando, pero es la última fecha. Allí un poco se planteó la duda, si esto podía tener algún tipo de modificación. Bueno, con respecto a la programación de la última fecha, como obviamente todo se sabe, que cuando hay más de dos clubes involucrados, se decía que los partidos vayan todos al mismo día, en mismo horario. Bueno, con respecto a lo que es el día, cuando nosotros consultamos, lo que se nos dijo es que hay provincias en las cuales se va a programar el día sábado, provincias que les permiten jugar el día domingo. En el caso de San Juan, bueno... Mendoza el viernes, por ejemplo. Claro, yo consulté, la verdad, mira Dante, vengo llegando a casa, la verdad que no estoy atando, se ha salido ya la programación del contexto. Sí, ya salió. Ah, salió, bien, 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 bien. Los partidos en San Juan, la mayoría están el día sábado, salvo el Sportivo de San Palau, que aparece el viernes 8, 20 horas, y en Mendoza, por ejemplo, lo que estabas diciendo vos, salen todos el viernes. Está bien, esa fue la... O sea, a ver, el pedido de San Juan fue así, está... Nosotros siempre habitualmente consultamos a los clubes que el día prefieren jugar, nosotros, una vez que los clubes nos contestan, nos enviamos al Consejo Federal. Hasta la conversación que yo he tenido ayer con el Consejo Federal, era, como te digo, que los partidos que tengan incidencia y clasificación siempre van a la misma día y misma hora. Tenemos un problema con San Juan en la zona 9, que no sabemos todavía qué va a suceder con el fallo, porque se le corrió traslado a Colón, tenía 48 horas para contestar y con cuál va a ser el fallo. Si Colón no tiene incidencia, bueno, la programación se va a respetar tal cual lo vio la Liga, que casi todos juegan el sábado, menos de San Palau que pide jugar viernes a la noche. Y si hay incidencia, bueno, yo consulté a la gente de Colón si ellos pueden jugar el viernes, me dijeron que no, que ellos juegan el sábado. Así que bueno, ahí seguramente se lleve toda la fecha de jugar el viernes sábado. ¿Y cuál es la incidencia? Bueno, a ver, si tiene chance de clasificar o no, en base a la cuestión de matemática y numérica. Ese es otro tema que también estuvimos discutiendo, que es el artículo 13 del reglamento, la interpretación de ese artículo, ¿no? Entonces... Sí, que cada uno lo esté interpretando como le parece, porque sigo escuchando versiones, he hablado con muchos dirigentes, unos están con una postura, otros con otros, yo la verdad que estoy muy confundido, pero bueno. Sí, a ver, te digo, yo la interpretación que le di al reglamento es que la diferencia de gol, que existe una vez que está a ningún lado en punto, se tiene en cuenta tres ítems, que es diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor y mayor cantidad de goles a favor en cuestión de visitantes. Teniendo en cuenta la zona, ¿no? Bueno, después obviamente que se me plantea la posibilidad que no, que tiene que ver con el resultado, cómo hayan salido los encuentros entre los equipos que estén disputando esa clasificación. Entonces, bueno, obviamente que llamo al consejo, planteo también esa duda, me dicen que no, que no es así, que no hay que tener en cuenta el resultado entre los equipos. Y se consulta en dos lugares más, una integrante del tribunal nuestro y a otra, un abogado en particular, simplemente mandándole el reglamento y que me comente la interpretación. Y en los tres coinciden de que no se tienen en cuenta los partidos entre sí, sino como hayan salido en la zona, teniendo en cuenta la tabla, ¿no?, de la zona. Y que el artículo 14 tiene que ver más que nada con el armado de una tabla general que sería para la segunda etapa. O sea, que el artículo 14 no aplicaría en esta etapa del campeonato. ¿Y por qué no lo aclara el consejo un poquito mejor a eso? Para que vos, presidente de Liga, tengas que haber tenido que acudir con otros dirigentes más a consultar algo que el consejo debería tenerlo o ser más claro en la especificación. Sí, yo, viste que, bueno, también se plantean los torneos anteriores. Yo me fijé en el reglamento del año anterior. Sistema olímpico. Claro, tal cual de este año. Yo, a ver, antes lo hemos discutido con mucha gente, o sea, donde sigo insistiendo, no lo interpreto yo como que sea sistema olímpico, es cierto que la redacción del artículo no es sencilla, no es sencilla, porque, o podría ser mención sobre ese término, sistema olímpico. Juan, tampoco está escrito en chino. No, pero no está fácil la redacción, si vos lo lees no está fácil. Podría ser... Yo no tengo título universitario, pero yo lo entiendo claramente, para mí es sistema olímpico, pero no estoy, no te quiero plantear la discusión, yo quiero ir al consejo, que es el que está aceptando un montón de cosas, que terminan a nosotros metiéndonos, enredándonos acá, la gente deportiva enviándonos mensajes a nosotros con respecto al tema de lo que se ha comentado, un técnico que maneja una versión, técnicos en los departamentos que tienen otras, dirigentes en los departamentos que no saben si el campeonato se para, si sigue, eso es lo que a uno le hace ruido, Juan, por eso, para que, si podemos sacar algo limpio de esto. Entiendo, 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 Dante, que por ahí la comunicación y lo que se pide, que sea quizá más fluida, también clara, por parte del consejo, lo que yo te digo en las comunicaciones, lo que yo he estado charlando todos estos días con el consejo, por ejemplo, esto que vamos a plantear, ve que el torneo se para, me lo plantearon, está bien, y bueno, los consultinos no se para, el torneo termina el domingo la clasificación, inmediatamente se programa la próxima etapa para el próximo fin de semana. ¿Sabes qué pasa, Juan? ¿A dónde está la...? Sí, Juan. ¿Sabes cuál es el cual? Jesús te saluda. Sí. Bien, ¿sabes dónde está la historia? Es que al fin y al cabo te hacen partícipe algo a vos que vos no deberías ser partícipe. O sea, si el torneo lo rige el consejo federal, en todo caso, lo que el presidente de la Liga San Juan debería decir, mirá, me generan esta inquietud, hacer un comunicado oficial diciendo cómo es, porque si no, termino yo interpretando, buscando la mejor interpretación, según lo que vos entiendas, y termina, entiéndase a vos cuando digo vos, a la Liga, haciendo parte de algo que ustedes deberían decir, mirá, nosotros somos unos meros comunicadores en este sentido, todo lo debe regir bajo lo que desde Buenos Aires se diga. Entonces, ahí es donde aparecen las cuestiones, porque vos charlas con la Liga, no, porque Juan Valiente me dijo que así, o porque allá, y al final debería ser el mismo consejo el que ante una duda debería también ellos por escrito, cosa que yo no he visto la modificación, pero bueno, hagamos de cuenta que existe, pero por escrito, así como lo han hecho, debido al tema de las elecciones y la suma de cambio de mandatos presidenciales y todo lo demás, el domingo no se programa nada, se programa sábado o viernes, por poner un ejemplo, lo mismo deberían ser, o sea, un comunicado me parece que aclararía más, porque si no terminan ustedes metiéndose en un problema ajeno, como dice el dicho, ¿no? Tal cual, Jesús, a ver, creo que lo que vos acababas de mencionar es así, la Liga lo que hace en cuestión del torneo regional federal amateur es simplemente ser el vehículo todo el puente de comunicación entre los clubes y el consejo federal, ¿está? Y simplemente como a un ente a quien se le puede consultar y ante la duda la Liga lo que hace es tratar de llevar la información o, bueno, simplemente aclarar algunas cuestiones que ha sucedido. Yo tenía comunicación tanto con Colón Junior como con Desamparado en forma permanente con respecto a este tema, ¿está? Y también le he sido claro y estaba comentándole que yo todo lo que por ahí mencionaba lo consultaba al consejo federal. Simplemente como vos lo voy a decir, nosotros, a ver, no es una decisión ni un torneo que organice la Liga San Juanina. Esto lo organiza el consejo federal en la cual participan clubes de la Liga San Juanina. La Liga San Juanina es un ente que ha afiliado directo al consejo y los clubes son afiliados en forma indirecta, o sea, a través de nuestra liga. Entonces, lo que hace la liga es simplemente en este caso es ser el puente de comunicación entre el consejo y los clubes. ¿Sabes por qué lo digo? Esto lo digo, ¿sabes qué? Y esto lo digo yo, no digo que lo digas vos, porque en definitiva yo siento que con estas situaciones cuando a los clubes les conviene la liga tiene que intervenir y cuando los fallos son adversos a lo que la liga le parece, la liga no existe, vamos al consejo federal. Es un desastre. Es un desastre, entonces vamos al consejo federal. Por eso digo, me parece que en ese sentido los clubes ya que de una u otra manera decidieron jugar un torneo nacional, deberían ellos también tener su canal de comunicación y que también ellos se saquen las dudas porque es la forma en la forma en que la liga no se ve involucrada, porque yo te puedo asegurar, te lo puedo asegurar esto, que si Esportivo desamparado juega el viernes y pasan algunos resultados y algunas cuestiones el sábado, va a volver a haber una protesta y va a tener un club que te va a decir no porque a mí Juan Valiente me dijo, entonces yo me quedé tranquilo por acá, bla, bla, bla. Vos sabés cómo hoy se está moviendo lamentablemente por ahí el fútbol. Sí, quedamos todos de acuerdo pero a la hora de la conveniencia me olvido de lo que quedamos de acuerdo y después voy al papelito, total el papelito es el que manda y desde el papelito termino perjudicando, está pasando con la final por ejemplo. Entonces, ahí es donde quiero yo me parece hacer hincapié porque si no en definitiva se hacen responsables a gente que de una u otra manera no debería ser responsable, al menos uno lo ve así, ¿no? No, no Jesús, pero a ver, ¿sabés qué pasa? Es lo que sucede si yo he tenido que muchas veces explicarle a los clubes cuando, por ejemplo, el tema de designación el otro día en la cual intervino rápidamente para cambiar el tema del árbitro y llegue en Colón. Claro, bien tomo conocimiento ¿me entendés? Me puse a hacer las que quieren para cambiar el tema de la designación porque un tema que ya había sucedido anteriormente creo que con Vera y creo que Nicodás Naveda una cosa así entonces pero no es una cuestión que la designe la liga o sea, yo se lo explico a los clubes no es un tema que lo decida la liga no hace la designación la liga sanjuanina los clubes acuden directamente a la liga pero bueno yo lo tomo como una cuestión de que no utilizan para que nosotros hagamos la gestión ¿me entiendes? Me pasó también con una cuestión creo que de tribunal como que pero y si no el tribunal de la liga no tiene nada que ver en este torneo la liga sanjuanina y en eso que voy coincido que los clubes no asumen todavía creo yo esto que de la liga en este torneo no tiene absolutamente nada que ver y que todos tienen que hacerlo tras el consejo a ver uno quizás uno puede ayudar punto nada más claro pero a ver yo te lo digo desde que yo vengo del club deportivo desamparado he estado en los torneos nacionales y nunca jamás acudí a la liga sanjuanina para estas cuestiones siempre fue una comunicación directa con el consejo nosotros con la liga la comunicación que teníamos era por el torneo local pero no por los torneos nacionales pero bueno creo que como decimos por ahí la nueva experiencia o el acostumbramiento de los clubes de manejarse con la liga lo hacen y yo la verdad que lo tomo de esa manera y bueno y nada no cuesta nada ayudar al club y hacer la gestión pero es cierto que quizás en este afán de dar una mano por ahí quedamos involucrados en algo que no que simplemente somos estos unos gestores y dar una mano a los clubes que participan en este torneo nacional bueno sería incongruente que el partido de Colón más allá de lo que diga el fallo se juegue en días distintos por eso te pregunté cuál era la incidencia porque si es negativo para Colón tiene incidencia el resultado bueno Dante lo hemos estado hablando hasta ayer a última hora entonces por eso te digo o sea nosotros hemos enviado la petición al consejo tal cual los clubes lo venimos haciendo ¿me entiendes? después el consejo decide ¿estamos? este yo con el consejo federal nosotros el día domingo no íbamos a programar porque tenemos asunciones de autoridad creo que el domingo en horas de la tarde también hay actos de asunción entonces no no queremos sábado y domingo está cargado de asunciones pero las más importantes son el domingo el domingo y creo que en la tarde también si el gobernador creo que asuma la tarde nosotros creo que en eso también tenemos que colaborar con la policía así que bueno descartamos el domingo íbamos a los clubes entre viernes y sábado programen y nosotros mandamos sugerencias pero después el consejo tiene que ver obviamente que si hay clubes que están involucrados en la elección tienen que mandarlos en el mismo día y memorario pero bueno lo consultaré otra vez nuevamente insisto no he visto que ya saliera la promoción pero bueno no he entrado a la computadora todos los partidos van hora 17.30 excepto esportivo el sábado que va día viernes día viernes 20 si si eso es lo que nosotros hemos pedido eso es lo que nosotros y ha salido tal cual por eso eso nosotros como liga hemos enviado el consejo federal lo que el club ha peticionado como lo hacemos toda la semana como lo hacemos toda la semana y después aparece lo otro por supuesto que es la especulación porque si uno si el consejo federal con estas situaciones te permite especular otras cosas que las hemos tratado acá si si está programando que Colón juegue en su cancha está diciendo que la cancha de Colón no va a ser sancionada por ejemplo está anticipando un fallo sin que el fallo sea oficial si está permitiendo que un club juegue en un día distinto al al a la competencia entre los tres involucrados está anticipando un fallo de que va a ser negativo para Colón más allá de que presuntamente uno puede deducir que puede hacer así pero no debería manejarse todo esto por supuestos y y y claramente te están dando a entender cosas que de cajón parece que van a ser y la verdad que ahí es donde también se genera mucho ruido y genera mucha por ejemplo ahora esportivo de San Prado dice no voy a pedir una comunicación o sea una una validez escrita para jugar el día viernes si no veré entonces aparecen estas cuestiones innecesarias sin sentido ¿no? y si si vos fíjate Jesús que yo hasta esta mañana por ejemplo nosotros tenemos como liga también la intención de que el ascenso de la de la vez se juega en el San Parado ¿está? yo hasta esta mañana no no he decidido qué día se va a jugar ese partido si es que se va a jugar en el San Parado más allá de que ya se haya programado anoche de jugar en Peñarol ¿está? bueno por ahí yo sigo insistiendo en ofrecerle a los clubes por ahí alguna otra alternativa ya que no tenemos el Bicentenario disponible de que se pueda jugar esa final en el club de los partidos de San Parado como era una de las alternativas por cuestiones de piso y y comodidad etcétera etcétera ¿me entendés? hasta esta mañana yo no podía confirmar decirle si se juega viernes o sábado ese partido ¿por qué? porque más allá de que nosotros hayamos mandado esos días al cual lo solicitaron los clubes te lo digo sinceramente yo pensaba que se iba a esperar hasta el fallo para que saliera la programación sobre todo acá en San Juan claro eso es lo que yo pensaba pero bueno por eso decía que teníamos que esperar seguramente hasta mañana pero bueno los clubes decidieron jugar en Peñarón con respecto a la B anoche no no puedo asistir pero decidieron los clubes de jugar en Peñarón yo ya había hablado con Minero ya había llamado al presidente de Centenares también que estaba la posibilidad de San Parados pero que solamente que tenía el ok de la dirigencia de Portillo de San Parado para jugar esta mañana con el presidente hemos estado aclarando los distintos puntos que corresponden al club que es lo que corresponde a la liga y bueno pero anoche se decidió la fecha y bueno y que el escenario decía Peñarón aún así aún así yo le quiero ofrecer a la división al B que tienen disponible el club de San Parado si lo quieren sino bueno que directamente jueguen empeñaron como lo hicieron anoche lo que pasa es que el fin de semana pasado hubieron algunos inconvenientes el mismo presidente Martínez me dijo que ellos llegaron a la cancha no tenían la cancha condiciones marcadas igual nada simplemente para ofrecer algunas cuestiones quizás un poquito mejor nada más debido a que es un partido importante y tanto en la divisional es decir que no está confirmado entonces Peñarol el sábado cinco y media de la tarde no no está decidido y aprobado por ellos yo lo que estoy diciendo es que una vez que tengamos decidido que está disponible la cancha y se ha parado el sábado yo se lo voy a ofrecer si está en la voluntad de ellos si quieren cambiar o no hoy si volve en sí el partido del segundo ascenso se juega en cancha y Peñarol que es lo que se decidió en la divisional bueno que pasa que yo estoy diciendo que el partido han llamado oyentes que le estoy diciendo que el partido se juega el sábado a las cinco y media en la cancha de Peñarol y después va a llamar va a ir el sábado a la cancha y van a decir no en la radio me dijeron que era el sábado resulta que fue en esportivo después el partido a ver Juan no Dante no Dante o sea está programado cancha de Peñarol como se ha programado anoche pero vos estás abriendo una chance que si se llega a dar se dan las condiciones puede llegar a modificarse eso que se ha resuelto yo voy a ofrecer eso es lo que te estoy escuchando por eso yo voy a ofrecerle a los clubes que participan en este segundo ascenso que está disponible en la cancha de San Parado ¿entendés? si ellos lo quieren tomar como una posibilidad de poder cambiar se cambia y si no no se sigue manteniendo ¿y por qué no y esto te lo digo con respeto por supuesto ¿y por qué no directamente aceptar lo que los dirigentes quieren? bueno se jugó en Peñarol listo son los que deciden y se acabó digo en pos de esto yo entiendo la buena fe Juan entiendo la buena fe y siempre jugar en una mejor cancha el césped la distancia les queda mejor a los dos eso está fuera de la discusión y no lo hablo desde la mala fe pero digo al público neutral también le queda claro no está tan atrás mano como la cancha de Peñarol para muchos en esas cuestiones pero de última en estas situaciones bueno por ahí no es más válido o más conveniente decir bueno muchachos ustedes decidieron eso como dice el dicho jueguen ahí después no vengan y se quejen bajar el martillo está sí la verdad que sí Jesús pero siempre siempre está en la queja ¿me entendés? entonces como no tenemos mis hijos mis pensionarios ¿me entendés? siempre hay que tener un plan B con la B siempre hay que tener un plan B a ver porque ellos no habían decidido ir a jugar bicentenario ¿me entendés? y fue una decisión mía de llevarlo a jugar bicentenario en esta oportunidad no se pudo más allá de la cantidad de partidos que hay en la división vos fíjate que en Inferio Aresón tienen las 5 categorías y se jugaron 10 partidos en la B tienen 3 categorías y jugaban 15 partidos 15 copas entonces no había posibilidad de jugar en los bicentenarios primero por la cantidad necesitamos 3 días porque no más de 5 partidos por día nos habían dicho y este fin de semana pasado no se pudo porque nos dijeron que no programásemos nada porque estaba el partido del torneo de primera división de AFA este fin de semana el viernes se juega la final de la diversidad y el sábado se juega la linf tampoco tenían el poder de miliar por eso nosotros habíamos programado en ese caso la cancha de trinera bueno listo conseguimos creo que un escenario que permite quizás jugar muchas finales pero bueno las críticas siempre están en este caso creo que más o menos lo mismo entonces yo lo que quiero por ahí de mi punto de vista de mi punto de vista sin desmerecer la institución de Peñarol la buena voluntad que siempre ha tenido la gente de Peñarol para con nosotros simplemente basado en las críticas que ellos mismos nos habían hecho llegar el fin de semana pasado está bien está bien Juan estoy diciendo que ellos mismos también yo te voy a decir que te van a decir algunos que son patrón de estancia que por encima de lo que ellos deciden en una reunión que para qué van la reunión del martes si van a jugar donde el presidente quiere te lo van a decir está bien Jesús pero si vos me decís a mí que yo te mando a jugar a tal lado vos vas a jugar ese mismo día me llamás me decís que no está esto que no está el otro que lo vayan a no sé qué que lo vayan a no sé cuánto que la cancha no te olvides bueno entonces yo para el próximo partido busco otro escenario y después parto de la buena fe tuya yo digo yo lo estoy escuchando al caral lo estoy escuchando a varios o sea me imagino me imagino esto o sea si es una cosa porque una cosa si es otra cosa porque otra cosa eso va a pasar Juan está clarísimo el tema ya en ese aspecto ya se jugaron las finales Kiko nos dijo que había salido todo bien así que va Juan estamos pasándonos ya del programa cuatro minutos Conti no me paga horas extras así que vamos a ser muy concretos y concisos preguntas esto es lo que sirve de la nota la parte de esta Consejo Federal el monto de los cinco millones prometidos a los clubes que iban a participar del regional pregunta ya recurrente y remanida en todos estos días ¿hay respuestas para eso? si la semana pasada cuando estuve en el Consejo Federal lo consulté y me dijeron que lo iban a pagar una vez finalizada la primera rueda bien a las ligas les llega les llega el dinero ¿cómo? a ver deducido si no siguen no siguen en carrera por ejemplo antes de recibir el monto se les van a deducir la deuda que tienen con el Consejo si es que tienen deuda ¿hay clubes que tienen deuda? los que no siguen y los que siguen hay clubes creo que de nuestra liga no hay ninguno los consultes de nuestra liga no hay ninguno pero si hay un montón de otras ligas de clubes que nos pagan los arbitrajes un montón de cosas ¿de las ligas de la provincia? no, no, no de todo el país yo creo que recuerdo que cuando estuvo Chiqui Tapia en el centenar en uno de los festejos creo que en lo de lo telefónico ahí se les condonó la deuda como regalo de aniversario de la liga ¿puede ser? si, tal cual pero en este torneo por ejemplo se llevan jugados cinco partidos y hay clubes y no han pagado nunca el arbitraje por ejemplo bien Juan estoy hablando de todo el país bien, bien vale la aclaración vale la aclaración nuestros clubes nuestros clubes están cumpliendo bien, perfecto en buena hora final torneo de verano final torneo de verano la semana que viene ¿cuándo? se va a programar para el día miércoles el miércoles y si San Martín protesta en el consejo ¿se hace alguna presentación? y para eso nosotros directamente hemos programado la próxima semana pensando que si ese procedimiento se llega a dar sería esta semana y la resolución podría ser el martes claro 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 primero a ver vamos a ver si San Martín protesta porque si San Martín no utiliza ese recurso obviamente lo que uno está planteando es porque se habló se habló en su momento de que el paso que daría San Martín si era adverso como ha sucedido en la jornada de ayer con el informe del tribunal de penas se iba a llevar adelante la medida obviamente que lo lo ideal para no complicar la disputa de la final sería que no pase si pasa pero no es imprudente programar sin tener ya la definición de ese tema o hay un plazo hay un plazo para esperar que eso pase claro por supuesto que hay un plazo entonces nosotros podríamos tranquilamente haber programado para el jueves a la noche como lo teníamos planificado pero bueno no hemos tenido comunicación con San Martín si va recurrir o no al consejo por lo tanto ante no haber tenido esa comunicación nosotros prudentemente y dándole la posibilidad que San Martín tenga y pueda usar ese recurso si lo quiere hacer decidimos programar la semana que viene clarísimo bueno seguramente hay muchas cosas que han quedado pendientes pero no va a faltar la oportunidad Juan ningún problema para cuando ustedes dispongan y la verdad que en la charla que hemos tenido es cierto que por ahí uno con el afán de como lo dice Jesús de la buena fe y de querer lo mejor para los clubes de aportar seguro muchas veces nos complicamos entonces es así públicamente hoy aprovecho ya que está de sacarme ya la la inquietud que tengo esta de tratar que el ascenso a la vez se juegue en otro escenario listo dejarlo definitivamente ahí porque como vos decís también estar cambiando y tenés que hay gente que por ahí ya asumió que se juegue el día sábado en cancha y aparte sabés que Juan vos sabés que uno dice lo que piensa lo dice como piensa también nosotros nos equivocamos y está todo fantástico pero hay veces que viste te tenés que golpear entonces para que las cosas se generen y si la segunda divisional de la liga sanjuanina no quiere evolucionar y quiere desarrollarse no sé jugar en el campito del fondo de tu casa o de la mía y que lo hagan o sea si eso va a hacer que la liga funcione mejor sin menos críticas sin menos discusiones recordá que está en el medio minero todo el año se ha estado criticando desde su participación hasta la final que pusieron el pie en el primer escalón de la liga insisto una vez más o sea entiendo la buena fe pero hay veces que no alcanza con eso y al final ustedes la mesa directiva se termina ganando un problema de arriba porque si gana minero van a decir que porque bueno porque vos lo beneficiaste lo llevaste al club que es de tus amores que la cata que la jaula y si pierde bueno va a ser lo opuesto viste que o sea al final viste uno no sabe como 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 se contemplan las cuestiones entonces si ellos lo deciden si yo fuera el presidente de la liga por supuesto que cada uno y en tu caso pueda hacer lo que vos quieras pero digo si ellos lo deciden y bueno que lo deciden así y se acabó el problema está bien Jesús lo que decís porque muchas veces también está muy buena la mirada desde afuera ¿no? y lo tomo y la verdad que lo que manifestaba es cierto y si uno a ver lo toma desde el primer momento que no se ha dicho que no se ha dicho a que yo soy parte de minero de que minero está porque yo lo metí por la ventana me entendés y como yo siempre se lo he dicho yo no tengo la culpa de la gestión anterior de la liga no haya hecho las cosas como las tenía que hacer ¿está? cuando minero presentó su carpeta estaba en las condiciones legales para hacerlo el consejo de la ANO aprobó y listo y yo simplemente acaté las decisiones del consejo o sea no 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 que yo lo metí a minero por un lado o por el otro o sea se hicieron las cosas como se tenían que hacer está claro pero vos sabés que eso se dice y como se dice que nosotros somos pelados y bajo ningún punto de vista eso es verdad hasta en eso como vos te he escuchado antes recién que Jesús no te reconoce la barra eso cuando así lo hace claro bueno viste esto le va a salir caro yo soy de los que creen vos sos médico son las 24 del día yo no te puedo pagar la formación tuya yo te pago cuando voy al consultorio me decís che me sale sacarte no sé el riñón tanto se acabó bueno luna es así o sea quiere que le pague porque está durmiendo en la casa porque supuestamente está leyendo un libro y se está formando mayormente intelectualmente no es así no no eso no eso no más cuando lee el libro que el mismo ha escrito o sea si hubiese que ir con los periodísticos bueno claro más si está leyendo se está autoadulando diciendo mirá que bueno que soy el libro que escribe y quiere que yo le pague bueno Juan la semana que viene seguro estamos en contacto ya nosotros nos vamos a tomar un par de días en el programa así que seguramente va a ser un gusto que nos acompañe pero lo que quede lo vamos a seguir por supuesto acompañando como siempre lo hacemos y bueno un poco también para confirmarle a la gente que la actividad lo volvemos a repetir por si algunos pasa que muchos se enganchan a determinada hora en las notas el tema de que el torneo regional de acuerdo a lo que se maneja tiene continuidad dos en lo que la segunda etapa sería en los partidos eliminatorios es así termina esta fase de zona inmediatamente se programa para la segunda etapa así que esta es la última novedad que tenemos y aprovecho para vamos 10 días hasta 10 días Juan te mandamos un abrazo gracias por el tiempo gracias por el tiempo abrazo abrazo muchas gracias hasta luego bueno 14 minutos de la hora 19 Dante nos vamos nos reencontramos mañana todo lo que tenemos que decir nos quedó nada no yo me quedé vacío como se dice de información si puede ser vamos a ver con que pasa me sigue dando vuelta el tema gracias gracias